comenzamos con un vídeo más estamos aquí por donde siempre hemos venido varias veces pueden ver varias motos 1 2 3 4 la del botas esta que es la primera que está zampada hasta allá bueno el día de hoy vamos a ir a comer unos pescados porque boris dijo que hoy tuvo un día perfecto en la pesca dijo que teníamos que tuvo suerte entonces él se fue con marcos a pescar nos acompaña aquí cristian con nosotros también y también papá que viene por ahí bueno entonces boris me llamó hace como una hora casi me dijo que estaba teniendo un día excelente en la pesca así que me dijo venite vamos a comer aquí porque él no los vende él se los come él no compra no pesca para vender sino sólo para comer o para satisfacerse él mismo y las ganas de pescar pues se las quita ahí entonces nos invitó a que vayamos a a comer unos pescados entonces yo le dije que así muy pequeñas y ya están maduras un rojadito entonces el boli me dijo mira un traete lo esencial para asar pescados me jale al grupo entero mira me dijo me dijo bolis traete lo esencial para hacer el pescado asado me traje el grupo porque el grupo es esencial también no traje cuchillos trajimos cuchillos limón algo para encender el fuego sal trajimos carbón y mucho hambre yo me voy a comer una guayaba por si no lo sabía y trajimos un paño por si no se vea un pan y un costal y trajimos a las bamiolas y no se ha dado un buen nos quedan aproximadamente unos doscientos metros de camino y el día de hoy nos acompaña una muchacha que les vamos a presentar al ratito más tarde que ahorita que lleguemos ahorita vamos caminando así que la vamos a presentar al ratito si quieren saber cómo se llama pues no se olviden de quedarse para el siguiente para este vídeo vamos a estarla presentando así que por el momento sólo vamos a ir buscando a los como se llama vamos a ir a buscar a botas y a marcos bueno yo ya había estado aquí así que si el salto ese es bien efectivo que va a ser Cristian por ahí pasen solo tienen un saltito por ahí pasen solo tienen un saltito miren mi salto salto puro salta más una rana que ella como que mi hermanita que me venía ayudando se le olvidó mira uy vamos de camino vamos de camino a buscar a botitas ay Dios hoy hay tráfico hoy está listo no hoy hay gente que también lavanda si ah pero está listo el lugar si ahora si lo que pasa es que como ya es tiempo de lluvia sube todos los días para la cara solo mira todos los que somos sin contar que voy yo ahí si no hagas ropa si no hagas ropa ven como quiera la Jackie dijo que no tenía hambre así que ella ya es uno menos ahora Danielita dijo que estaba a dieta y ella quería tener un cuerpo muy bonito yo no dije nada así que no me descarten ahí como que Otra debió pensar la bien cuando nos invitó a yo él dijo que había agarrado bueno dijo vení y jalate algunos con quien anda güey así que con Marcos así que algunos no sé si se refería a 5 o a 2 aquí el niño está tomando el sol ah sí bueno buenos días es nena buenos días buenos días ay la gente lavando ahí nena quiero la norma de cocina allá ya trabajo está trabajando ok como por donde es por aquí no sé por donde ustedes quieran pero yo me voy a tirar por aquí Dani Dani el baño te lo llevaba solita ay John me voy me voy me voy me voy me voy espérate quiere salir adelante de ellos para que vean que la inteligencia es mejor que la fuerza bruta y ay la la lo al parecer boris está por allá al parecer botas no está allá donde normalmente está allá silba la cosa qué fue el olor que venimos a hacer aquí porque aquí está silbando boris supuestamente estaba en el sanjón pero ya se vino para acá no hay hechas por aquí no aparece la anaconda en la película aquella no no dio yo enfrente lo tenía botas si se fue ya no alcanzaron ni que fuera bosque pescado también esencial es el grupo vos me dijiste mira trabete lo esencial para hacer el pescado asado entonces yo me traje el grupo porque yo creo que el grupo es esencial desde qué hora veniste como a las 5 y media de la mañana yo ahorita me puse a esto ya me cambié la playera andaba arponeando y también le cambió la voz ahí anda ronco no anda ronco ahí anda el burro también se lo gane y anda marco aquí arponeando ahorita empezó marco arponeando ah si carga una sarta ahí en el suelo si vos te la agarró allá había una allá iba una pero se fue y aunque muy poquita hemos agarrado porque para la hora que estamos aquí nosotros muy pocos si algo así algo así se miraba ahí llega un pupo metelo ahí mira ahí va ah es pupo es un pupito es un pupito miren como hace su boca chópatelo dale rcp porque se esta ahogando ¿saben? se me desataron la cinta de los zapatos y pues esto me dio problemas entonces me detuve un momento y me quité todas las cosas esas pelusitas y semillitas que se pegan en el pantalón y bueno parece que el grupo entero ya se reunió con Boris que esta por allá hablando de que se reunió hasta buscando cangrejos creo que anda Christian allá bueno y me detengo aquí un momento lo prometido es deuda ahora mismo vamos a presentar a la muchacha que venía con nosotros espero que les agrade verdad ella es una amiga de Fabiola yo la he visto como unas cuantas veces por la calle que pasa a estudiar a veces Fabiola es la que la conoce más aquí en el grupo así que podemos decir que es una amiga de Fabiola y Danielita porque estudian juntas entonces vamos a ver que tal parece que ya encontraron al botas le fue bien y que paso con Marcos a Marcos ahí anda pescando le gusto andar arponeando como yo andaba arponeando él cargaba la atarraya ahí después de arponear yo iba a atarraya porque a Marcos le falta un poquito entonces me dice yo quiero arponeado como vio que yo cargaba una mientartía ahí a lista diría él yo voy agarrar también en segundo yo de las cinco de la mañana anda allá abajo anda allá van dos vueltas igual ustedes que vinieron ya que como vamos a hacer una hay un medio pescadito asado ajá esa casa para todos pero es que lo llamen así es bueno nos encontramos con Cristian que está por allá ehh Yulisa que la tenemos aquí a Dayrin Willy a Neili a Medali yassi Boris ehh mi papá la Jackie Danielita y Fabiola y bueno Fabiola tenía algo que decirnos a ustedes a nosotros ya nos lo dijo desde hace rato así que bueno Fabi dime creo que quiere presentar a su amiga así que vamos a ver este como ya les había platicado a ustedes verdad ajá ella dice que ya hace ratos verdad ha visto nuestros videos le ha gustado como nosotros hacemos así y andamos trabajando ha visto de la pesca también y de la milpa de todo que andamos jugando entonces ella me preguntó que que si podría estar con nosotros en un video verdad y entonces nosotros le dijimos de que estaba bien bueno yo le dije que estaba bien y como se llama este yo le dije que esta bien y pues ahorita aquí la tenemos verdad y esta ahí bueno eh como dijiste que se llamaba este ella se llama Carla Carla Vanessa Carla Orbelina o Orbelina la Danielita como dinos dinos su nombre Carla Yaneli Carla Yaneli ah que Yaneli jajaja jajaja de veras casi Yanel desde que lo molestamos a botas con la Yanel porque es una una novia que la amo mucho jajaja jajaja una ex novia no novia jajaja dinos bueno para mi es un placer estar aquí conviviendo con ustedes como ella decía yo ya había visto videos de como se divertían viajaban a lugares y pues me llamó bastante la atención y le pregunté a ella si podía estar en uno de estos videos y me dijo que si pues aquí estoy y espero divertirme jajaja no el día de hoy venimos a una pesca va este no sé si te gusta pescar te gusta si si has pescado alguna vez si y pescaste algo un pescado o un resfriado por lo menos ah si por lo menos un pescado si pesca ah que bueno entonces pues bueno el día de hoy nos encontramos el grupo completo aquí con eh eh Carla Yanely este jajaja 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 ese hoy así como el término de Yanely Yanet casi suena lo mismo se mola como que a vos tapas o allá a ella como que botas y vale dale la Yanet como que cuando dijera Yanet yo así mi jajaja 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 vamos a hacer parte de amor y se sigue la pesca bueno esperamos divertirnos también con Bueno yo Creo que todos las conocemos Entonces la mayoría Bueno entonces Yo espero que puedan Llevarse bien todos aquí con Y a Nelly ¿Qué pasó? Pero antes de nada, bienvenida seas aquí al grupo Y ojalá que la pases bien ahorita Aquí en este día O esta vez que tuvieron la oportunidad ¿Verdad? Y ojalá Dios quiera Que todo le guste Bueno entonces Bueno entonces Aquí va a terminar el video Nos vemos hasta la próxima Es solo una chiqui presentación También nos va a acompañar en los siguientes que continúan Aquí de la misma serie Entonces nos vemos hasta la próxima Se despiden todos Y a Nelly también, adiós Nos vemos